Gracias. ¡Pero, pero ya va, ya va! ¡Deja de... Carlos, Carlos, Carlos! ¡Que se rompa ahí poco a poco! ¡Poco a poco! ¡Belísimo! ¡Me he hecho un cadáver! ¿Cómo se va a romper esta? Va a romper por pandilla del cordón comprimido. Nadia aún me están pandeando. ¡Uy, qué pandeo más bonito! Nadia aún me están pandeando. ¡Uy, qué pandeo más bonito! ¡Uy, mira ese, qué bueno, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! ¡No, el pandeo del cordón! ¡Una vez! ¡Ya, la Vir Waltúa! ¡No, el calendario! ¡Nooo y no, el dirigente suespércio. ¡Josotros nada más bonito! ¡Ya, la Vir Target de Bono! ¡El tendrío del Fran! ¡Ostro, pero el favor después yenary de Bols? ¡표, el con este! ¡F world rápida, el 1920nuirán! ¡¡Ah,ogi folo, papi! ¡Yayayay-yayayayabá! ¡Ay no, Digfeí dice el Scorpio! ¡A11an, hola! ¡Iben Stars, manda! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. El autor tenía razón, el tablero no se rompe.